Algo se trae Bueno, entonces, ¿quién mismo es el sapo o la zapa? ¿Qué? ¿El televidente? No, yo El señor la voz, el señor la voz está arriba Escavone, viré arriba Palomita, haz lo tuyo Vamos a ver No, es de buena suerte Vamos a ver el video entonces, porque ahorita sí vamos a descubrir las cosas como son Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién mismo es? Viejo sapo, a ti te digo ¿En cazacombate existe un sapo? Ayer se armó la polémica por el sapo que tenía en las manos Ian Pero algunos sí querían que se descubra quién es el verdadero sapo ¿Los combatientes han sido zapeados alguna vez? No, no, no me he percatado tanto Pero creo que aquí los que llevan más tiempo en cazacombate Deberían de saber, deberían de decirlo al aire para ver si ese sapo sale a la luz O dejar alguna como trampa, no sé Yo creo que a veces los hombres son más sapos que las mujeres Yo creo que sí, quizás está por allá por el equipo naranja Ese sapo o esa zapa, no sé quién sea Sí, de ni verdad No, mentira Si hay alguien que creo y vamos a decir lo que es Ninguno de ustedes me puede decir que no es esa persona Tras que es un sapo o zapa Es una mala persona También lo digo con eso, con eso lo digo todo A ver, yo no soy, yo no soy ninguna zapa ¿No tienes ningún nombre por ahí que se te viene a la mente? No, 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 ningún nombre Qué mentirosa que tú eres ¿Por qué? Mírame la cara ¿No te han zapeado? No, nunca ¿Nunca te han zapeado? Nunca, no Que el detective haga su trabajo y mire quién es la zapa de la cazacombate y del programa Todo el mundo me culpa a mí Por eso, defiéndase Pero yo no soy, en serio, yo solo, mira, no voy a negar Siempre estoy en el momento, no sé si decir lo correcto o incorrecto Siempre, siempre, y es como que veo y digo, uy Y lo callo, o sea, no lo cuenta nadie A veces hacho, pero a veces hacho y se le puede ir la lengua Yo sé que eres tú, Darken, tú estás pendiente y viendo todo, Darken Yo exploté, exploté porque sí Sí me siento en cierto modo con coraje por ciertas cosas que están pasando Que han pasado y que la verdad todos se quedan callados Qué hipocresía el hecho de tener que contarlo detrás de nuestras espaldas Cuando, ¿sabes qué? Dímelo de frente, dímelo, ¿por qué llegas tarde? No vayas a producción y dices, oye, tal persona llega tarde Si es que producción lo encuentra y sacan, yo diré el nombre Lo dejas en una cajita escrita y si nosotros revelamos un nombre Tú también se revela lo que escribiste Sí, sí, trato Me quedé con la intriga, ¿sabes? Porque Piqui mencionó de una chica Así que ahora hay que ver de pronto qué chica, este, él menciona qué Bueno, o sea, no sé quién sea Yo no diré que hay un sapo, hay, este, creo que todos, todos forman parte de la zapada Todos han sapido en esa casa, todos son sapos Todos Pero, ¿tiene que haber alguien que le guste el trabajo? No, todos se apegan, nadie se escapa en esa casa, nadie ¿Tú fuiste sapo? También he sido sapo yo Yo nunca he tenido nada que ocultar, así que nadie ha dicho algo de mí que he estado ocultando Así que no me han sapeado ¿Cuántos nombres me darías? No daría nombres, no daría nombres, pero un número, unos cinco, podrás No lo digamos como sapear, digamos pasar información Todo es un misterio y ese misterio hay que resolverlo Hay algunos anfibios Ay, ay, Carlitos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Te picó el bicho de Rafa? ¿Qué? Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Uy, oye, Carlitos, vas a dañar las grasas, así como hallaste la torta ¿Te vas a endeudar otra vez? ¿Ustedes por qué están preocupados por el color? Secretor ¿Qué fue? Le causó conflicto a una simple entrada Mira, me gustó lo que acaban de decir Porque los del equipo naranja están diciendo El equipo azul Y acá, no, 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 el equipo naranja Claro, porque está diciendo que el combo es del equipo azul Entonces es para agarrar al equipo naranja Así que todo tiene sentido Esto lo vamos a resolver de la manera más civilizada posible Lo vamos a resolver de la manera violenta Como Rafa, como Rafa No, 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 nada de violencia ¿No? Nada de eso, aquí en este canal nosotros, pero ¿Y entonces por qué? La violencia no va con combate No violencia ¿Y entonces por qué eso? Esto es para que vean que yo también estoy yendo al gimnasio Pero, pero No tiene nada que, o sea, pero Pero claro, la magia, me gusta, me gusta Me gustó, porque creé una expectativa Se notó Obvio, ya le metí Ahora sí, vamos a hacer como hacen las grandes instituciones Hay que encontrar al Chapo Ajá Ok Vamos a encontrar Me tiene nerviosa Cuidado, cuidado Y hoy Viejo Chapo A ti te digo A ver Así que, cuidado, no se pongan al lado mío porque esto sí Eso está fuerte ¿Dónde estamos hoy por hoy? ¿Dónde está Darken? Porque necesito saber dónde está Es importante la presencia de Es muy importante Porque le tenemos Darken 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 Debemos llamarlo con todos los niños que están en la casa Hola, hola, hola ¿Dónde estás Darken? ¿Dónde estás Darken? ¿Dónde estás Darken? ¿En la casa combate? ¿Haciendo qué? Estoy esperando a los atoditos Ok, cuéntanos Darken entonces Ya que andas ahí Ok ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué tramas? Aquí hay democracia ¿Democracia? ¿Qué es eso? Anónima Mira ¿Qué es eso? Aquí van a votar los combatientes ¿Quién es el sapo de la casa combate? Ok A ver, enseñemos Enseñemos porque esto es legal Y tenemos que poner a los chicos Miren, ahí está A ver Me gusta la idea Mira, son todos sapitos Ajá, son sapitos Espérate, espérate Voy a decir que no solo son los naranjas Porque ahí están los azules Skyway ¿Eh? ¿Sapo araña? Un sapo superhéroe Lo bueno es que no está mi cara ahí Eso es lo bueno No, porque ustedes ya sabemos Que es el sapo mayor Entonces no pasa nada Sí, claro Ya es otro Otra liga Ese es otro tema Ese es otro tema Otra liga, pues Entonces Ellos van a elegir Espero que Que lo hagan con sinceridad Que lo hagan con sinceridad Porque Porque la verdad La loca ya sabe jugar con las cámaras Claro Es que le metes a Darken Con todo Movimiento de cámara y todo Es que mira A ver Y yo quiero que los combatientes Sean Sean serios Sí, pero Quiero que sean serios Gracias Gracias Yo quiero que Que digan Ok Si él o ella Es el sapo que lo diga No que se pongan a jugar Que no sé Exacto Y si creen Ojo Pueden ser varias opciones No solo uno Si ustedes consideran Que son tres, cuatro, cinco sapos O como dijo por ahí Alguien que todos son sapos Pueden marcar todos Pero Importante eso Pero si es más sapo Porque hay uno que es más sapo que otro Que le haga negrita Así que le raspa Duro, duro, duro Sí, sí Este es sapísimo Que se sienta Y si quiere ponerle un mensaje Porque usted cree que es el sapo También, también También puede hacerlo Me encanta como estás hoy por hoy, Emi Me encanta Si saña Si saña Sangre Verdad Uno va aprendiendo No No, no, no De mí no A mí no me echa la culpa de eso Perfecto Entonces Señoritos y señoritas Ustedes Tienen ahora Su deber Como ciudadanos Compatientes De ejercer Su voto Ante La Sociedad Zapa Señoritos Señor Carlitos Antes que continúen Dígame Barbie Importante destacarle a los chicos ¿Qué? Ya Que no solamente O sea Si ustedes creen que es uno Es uno Pero no solamente debe haber un sapo Pueden haber muchos más Y justifique su respuesta Y el por qué Usted cree que es sapo Y si es que le hizo algo a usted Menciónelo Y si Y si Esto sí es serio Por si acaso Nada de andar con payasadas ¿Qué pasó? Dígame Por un combate sin zapada Por un combate sin zapada Hashtag Por un combate Hijo sapo Por un combate mejor Por un combate sano Y por un combate repleto De buenas conductas Por la República de Ecuador El primero que va a votar Es nada más y nada menos Me estoy cansando Del plazo Presidente Sí Voten todos Lista 120 y pico Y dos Piki Rafa Doménica Doménica Y se han metido Y se han metido con algunos Y se han metido con algunos Compatientes Aquí viene Piki ¿Qué digo ya? Aquí usted se mete con todo Ok El pueblo El pueblo está hablando Darker Darken si puedes pon la boquita un poquito más cerca El micrófono para que se te escuche Ya está Piki aquí Va a votar Él ya está ansioso Está ansioso El primerito Ese salió corriendo hermano Ok Naranjas Ustedes allá Azules Acá Divididos Y el voto secreto Claro Hay que respetar la autonomía De el voto de cada uno Ustedes allá Chicos Si se sintieron afectados por algo que les hicieron También pónganlo Pongan todo Y yo dale Menos a los conductores Ah claro Tú ya sabes la respuesta Piki No te hagas loco Hasta cómoda se pone Dome Oye ¿Sabes qué? A mí me gusta porque usted y yo Estamos tomándonos esto un poco jocoso ¿No? Pero Tiene un significado Exacto Hermana Todo esto de felicidad Está ahí Pero lo que sí le vamos a decir Es que hoy Se va a prender fuego Hoy Voy a arde Troya Porque vamos a descubrir Y hay cosas que se dijeron que son reales Por eso ahorita Piki está indignado Sí Por eso Te siganse riendo Que después Combaten democracia Delatando al saco Ahí tenemos a Rafa y a Piki Como hablando Que estarán susurrándose Creo que le estaba diciendo ¿Te acuerdas que sabes Esa mamá me engamó O ese mamá me engamó Le está haciendo acordar Claro Le está haciendo recordar Pero mirelo a Rafa Bien cómodo puesto Que serán muchísimos Que esta se acostó Es larga la lista de Rafa Rafa a las 8 nos vamos Loco Así que Mételo un poquito Tú vota por el sapo Ve y Darken retando a las chicas ¿Por qué las está retando? Puede ser varios sapos Puede ser varios sapos Eso Eso Darken De combatientes No Heidi ¿Está que quiere votar a Heidi? ¿Pueden creer eso? ¿Sabes qué? Yo voy a decir algo Por favor Este Darken Señor Carlitos Dígame Darken Mándame Porque queremos hacer así como Dime Carlos desde los estudios Por favor Dí eso ¿Cómo vamos? Solo di Carlos desde los estudios Carlos desde los estudios Pero si no son Ya dale Carlitos Dale Dale Sería increíble que me ponche Vamos Sí Darken Darken Claro Estamos aquí Justamente Nos puede acompañar el camarógrafo Uy Sufrió un pequeño Tranquilo Es que la gente está un poco violenta Acá el pueblo está Demasiado Demasiado Indignado Tienen 5 segundos los chicos Para votar Para bajar Pero acá estamos viviendo La verdad que una verdadera democracia Y la próxima Que ustedes lleguen a meter a Heidi Así sea de chiste Va a haber sanción Va a haber sanción Además Dígalo A ver Tenemos ahí En las urnas Las papeletas de votaciones Y en la papeletas de votación No está la imagen de Heidi Con las patitas de ranita Sí Entonces Si no está No la menciona Prácticamente el voto será nulo Si votan por Heidi Ponen Heidi Será nulo el voto Y expulsado de la noche de talentos No pueden escordiciar un voto Por favor Con la importancia que es ahora Así que ya tenemos a las chicas votando Ya terminaron Concluyeron Ya Ha concluido Tenemos casi el 40% del escrutinio Y ahora Tiene que seguir la parte de Rose De Ian Simone Que pasen por favor Por mi puestito de emplasticado Y Skyboy El señor La Voz está afuera Haciendo La parte de Emplasticado 50 centavos Traigan sueltos Sueltos Bien, bien Señor La Voz Vamos a verlo con el nuevo carro Hay que emprender Muy bien Ahí los chicos están ejerciendo su derecho al voto El voto es secreto chicos Recuerdenlo No estén murmurando Ni diciendo que sí Que no Que me hizo esto Que por eso voté por tal y cual Que Juanito Que Fulanita Que Menganito Nada La Voz Gracias. 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 Hace mucho que no le decía. Tensión. Ahora sí, Darken, cuéntanos qué hay, allá vía microondas. A ver. Pero enciende el microondas. ¿Qué? Está tranquila, votando. Yo creo que ella ya es el sapo o la zapa. Ya. Y Noa se escondió aquí debajo. Algo esconde. Algo esconde. Quizás Poso puede ser el sapo y no quiere que le vean. Puede ser, quién sabe. ¿Cómo la deja Zuli? Zuli está relajada ahí. Tranquila. ¿A quién viste más indignado por el supuesto sapo o zapa? A Piki y a Simoné. Ah. O reducimos entonces el nicho. Que Piki y Simoné están indignados por este supuesto sapo. Por eso. Ahí comenzamos a indagar un poco más. Vamos a hablar de los chicos. Vamos a hablar con los chicos también. Porque, claro, como lo decimos al principio, hasta ahora, jiji, jajaja, todo es hermoso. Pero hoy, hoy, hoy. Es que ha hecho unas este sapo. La que se viene. ¿Qué hace Zuli? ¿Aprovecha para hacer pilates? Y Darken también está cómodo. Ah, Darken. Perdón, perdón. Trabaste media hora. No, veinte minutos. Y ya se sentó. Y ya se sentó. Me dijeron seis combatientes. Ya pasaron más. Uy, que este Darken sí que te va. Ya quiere cobrar el doble. Sobre el tiempo. Ok. Ya está. Ya terminaron acá. Vamos. Estamos, estamos listos. Sí, capitán. Estamos listos. Se cierra la junta receptora. Se cierra la junta receptora. Nosotros les vamos a decir que vamos a revelar el sapo a lo mejor. Nosotros también porque se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí, es que ya. Cerramos las urnas. Las votaciones están listas. Los chicos se expresaron. Tuvieron la oportunidad de sufragar en este momento por ese sapo o esa zapa. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Darken? ¿Ya bajaron todos, no? ¿Ya están todos aquí, no? Correcto. Ya bajaron todos. Percho Gómez aplicando la gran máximo vanguera. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Oye, a ver. Por aquí vi como indignado a Piqui. ¿Qué pasó, Piqui? Pero sí te escuché decir como algo para Darken. ¿Qué se pasa, Darken? ¿Qué se cree? Anda chistoso. Bebe, 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 bebe. Esto me gustaría un careo. Venga para acá, señor Darken, bebe. ¿Qué está aquí, Darken? Ya bajó rapidísimo. Vive acá, Darken. Vuelta, dice Piqui. Dígaselo en la cara. Venga para acá. La cámara está acá. Este, Darken, 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 la cámara está acá. Este es mi perfil. Dígaselo en la cara. Anda chistoso, Darken. Ese es mi trabajo, pues. ¿Puede antes de volver? Las dos. Está bien, está bien. Ya, terminó todo. Eso pasa por no tenerme en el azul, pila. Recordemos que te hizo cerruchar el piso. Yo creo que para mí no es. Se la lanzó a Skyboy porque Farley también estaba lesionado. Besión. También es verdad, los dos. Usted, si tuviera que entrar por uno de ellos, ¿y por qué Piqui? Porque Piqui comprendería que yo lo voy a hacer mejor que el malo. Se acabó el debate. Ya, pues, un circuito combatiente reportero. Ya tanto que quiere ser combatiente. ¿Cómo va ya eso? Señor Raúz, ¿se puede permitir eso? Por último, le damos ya equipo morado para que no sea ninguno de los dos. Señor Raúz. Lo está pensando, señor Raúz. No creo. Es posible. Es posible. Todo es posible. Darke, necesitamos un reporte elite de usted y lo de los sapos. Y ahorita que todos los que hayan hecho el gallo bello tengan lo que necesitan para decirlo en frente de la cámara. Verdad es. Así que voy a contar y el circuito queda pendiente. Pilas. Oye, Rose. ¿Qué? Ay, Darke. Está bien como reportero. ¿Qué? Oye, Vicky. El Ubicatex. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ahí se lo tiró, por supuesto. Y nosotros tenemos que ver entonces. Ahí están las votaciones. ¿Resultados? Ya, ¿resultados? Ya está. Va contando, va contando los votos. Entonces. Ay, no tiene nada. Ya, hermano. Ya voy, ya voy, ya voy. Chuta que está exigente este hermano últimamente. Ya es otro. Desde que está Darke en style, ya es otro. Quiere hacer un duelo conductor también. Es que aquí hay muchos votos, mira. Dicen. No, enseñé la cámara. Un voto, sí, para Rose, para Zulay, para Skyboy. Ok. ¿Y por qué? Ok. Ok. Un voto para Rose y le tachó la cara. Sí, señor. Enseñelo. Ay. Ay. Le puso Zapa, Zulay y a Rose. Wow. Es un super voto. Ok. Sigamos. Ok. Eh, a Rose le puso sí todos. Zulay también. Y Noah también. Todos los azules. Todos los azules. A ver, tenemos. Todos. Prácticamente todos. Todo el equipo azul. Azules. Todos los azules. Ok. Ok. Tenemos, Simone, un punto. Perfecto. Simone. Es ella, dice. Uy. H también. Él es el sapo. H. Simone y H entonces. Otros dos puntos. No, no. Ok. Denise, un punto. Denise, un punto. Simone, un punto. Epa. Simone le puso con negrita y Denise con negrita. Mmm. Lleva la delantera. Rose, Zulay, Inoa, Skyboy, Rafa y Piki. Rose la pelea. Eso fue claramente el equipo de Anaham. Rose, la más zapa. Crean, la más zapa. Crean. Zulay, Carlitos me gustas. ¿Qué? 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 Yo no fui, yo no fui. Déjame ver eso. Espérate, 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 espérate. Carlitos me gusta. ¿Cuál Carlitos? ¿Qué? Carlitos. ¿Y por qué lo pone? Ah, ya sé quién fue. Ya sé quién fue. Ya sé quién fue. ¿Quién fue? Del equipo naranja. Carlos. ¿Por qué? Gordito, ya. Pórtate bien. Y no es mujer. ¿Quién es? Joso. ¿Quién es? Tú no eres genial. May 83. Es el single. Es en el mínimoo vio. gas o que te digo. Esink pra poner el agua. Bed 4. Una vez baj la mucha żroqueta. Somos los frutos. ¿Quién es ru, el corazón va. Eso lo see exploration del marzo, se uno. Gracias. 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 Vamos a chequear algo porque dice que Darken que hay algo escrito en una de las papeletas de votación atrás y que quiere verificar y rectificar. Al menos diga algo del porqué. Está moviendo, señor La Voz, entonces, dígalo cauteloso, ¿cómo van las votaciones hasta ahora. El Ecuador necesita saber. Qué momento. Cuarto, tercer lugar sería. Sí. Empatadas. Zully y Denise. Los amiguis se cuentan todo. Puede ser. No han escrito nada. Nada del porqué. Segundo lugar, Rose. Cinco votos, la rosa del chismo. Y primer lugar, arrasante, unánime, estrepitosa, victoriosa, la dura de combate. Diez puntos, Simone. Verde. La burla de la zapada. Verde. Yo voy a decir algo. Con corona y todo. Combate ha elegido. A ver, Simone, por favor. Acá al frente. Este momento es muy especial. Este momento es muy importante. Lleva dos. Ha arrasado con todas las noches de premios. Carlitos, estoy imparable, literalmente. Me llevé la dura, me llevé la mejor semana, me falta solo la noche de talentos, pero me voy con todo, literalmente. Gracias, chicos. Y algunas palabras para los votantes que claramente hicieron sube. Gracias. La verdad, ¿qué les puedo decir? Gracias, chicos. Gracias. Creo que no les gusta que sea muy directa, porque yo los digo en cámara. Al final, lo que veo y escucho y lo que me dicen, no lo digo, porque si no fuera a toditos les quemaría, pero... O sea, todos tienen robo de paja. Sí, todos saben de todo. Ahora que no se hagan los que no saben, está bien. Para eso está el detective. Es más, creo que le estoy cerruchando el puesto al detective porque él hace el trabajo de sapo, pero está bien. Lo llevo con felicidad porque al final no me interesa la ayuda de los demás, pero si creen que yo soy, está bien. Pero no la siento tan feliz por estar teniendo este premio. No te siento tan cómoda, Simone. O mejor que se cuente algo. No, sí, la verdad es que sí me siento súper cómoda. Si creen ellos que soy la... Es porque nos dices... Uy, se le están riendo. Uy, ¿por qué se ríen, chicos? ¿Por qué se están riendo? ¿Por qué se están riendo? Lo pregunto, Simone, porque dices gracias por este premio, pero la verdad es que yo no soy la única, dices, todos son así. Entonces, como un poquito contradictorio. Los chicos votaron, ejercieron su voto, entonces estábamos legal, pero todos saben todo lo que pasa en la casa. ¿Y tú por quién votaste, Simone? Yo, porque voté... Es un voto secreto, por eso es voto secreto, ¿no? No nos puedes compartir. No, no puedo. Como decías, que dices la cosa de frente y eres directa. Claro, sí, es más, cuando pregunta el detective o pregunta a Darken, yo, ¿no se acuerdan cuando me preguntaron quién se comía la comida? Fue Rafa, ¿quién estaba con la sociedad en la casa? Dije nombres. Entonces, la verdad, si no les gusta las cosas de frente, chuta, qué mal, qué pena, pero yo siempre he sido una persona que dice las cosas de frente y por eso también me he ganado enemigos, ¿no? Entonces, pero está bien, lo acepto, lo tomo como chiste porque en realidad es para gozarla. Pero Simone, si usted dice que es de frente, entonces nos gustaría que diga el nombre de por quién votó porque se lo vamos a preguntar a todos. A ver, yo voté primero por mi equipo y yo voté por Denise porque le gusta el chisme. Ya, luego por el equipo naranja voté por Rafa, luego voté por Zully y ya. Ah, no, perdón, por Vicky y ya. Ok, pero por algo en específico porque a Denise, por ejemplo, le puede gustar el chisme pero no necesariamente puede ser la zapa o la que va, lleva y trae, me explico. Entonces, ¿algo has visto en ellos? No, o sea, lo que yo observo. ¿Por eso? ¿Qué has visto? Oye, al final yo me... Pero si es de frente. Pero si es directa, no entiendo la contradicción, Simone. Porque cada uno no sabe lo que hace, yo no tengo por qué o tengo la obligación de meterme en sus vidas, ¿me entiendes? Yo no soy quien para decir o para tachar. Entonces yo, si me afecta, podría yo porque me afecta y yo digo, bueno, me estás diciendo, estoy metida en el chisme y ahí sí paro oído. Pero de ahí, chismes de la gente, la verdad, no me interesa porque yo vine a competir y es lo que estoy haciendo. Pero de ahí que el resto piense y diga, la verdad, no vivo del resto, pero me gané y como digo, estoy avanzando con todos los premios. Me gané uno, me gané la dura de combate, falta la semana de talentos, entonces eso. Es decir, está completamente feliz de este premio y de haber sido elegida como la más zapa por la semana y de haber sido elegida. Gracias. Gracias. y cuando todo el mundo sabemos la otra cara de la moneda, todos sabemos lo que sucede, todos, es muy diferente que tratemos de tapar el sol con un dedo y tratemos de dejar las cosas ahí porque yo creo que si yo hablara de lo externo y fuera el sapo, creo que otra persona no estuviera aquí. Ay, me he quedado impactada con esas palabras, realmente sí, lo noto a Piki muy indignado. Simone, no sé si de pronto, en algún momento tendrás la oportunidad también de responderle a Piki, por el momento nosotros nos tenemos que ir a una pausa y ya venimos. Esto, el sapo zapa nos causó revuelo a todos. Una pausín y cambiemos de tema. Ya. Ya. Ya.